¡Listo! Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Daniel Spectro y estoy jugando Sea of Solitude de Director's Cat, un juego indie de aventura, plataforma y acción para Nintendo Switch que me dieron gracias a un código de análisis de parte de Quantic Dreams que es el publisher. Así que voy a estar publicando el análisis de este juego en unos días cuando termine este juego, pero mientras tanto estoy grabando todo esto para después subirlo al canal de Nintendo P. ¿Qué? No lo entiendo. Estoy muy feliz de que estás aquí. Espera por mí. Ok, el personaje principal. Ya salvamos a nuestro hermano, a nuestros padres y supongo que ahora faltamos nosotros. Que debe ser ese monstruo que salió al inicio. Que nosotros hemos creado nuestro propio monstruo interno. Nuestros miedos, inseguridades, inseguridades han causado también que se formaron una criatura oscura. Es la impresión que me da. ¡Wow! ¡Hala! ¡Wow! ¡Te missé tanto! mucho. Es. Es su perro. Es su perro. Es su perro? ¡Es tu! Es tu perro. ена tu perro. Tengo mucho que quiero decirte, he aprendido mucho sobre mi mismo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me asustaste? ¿Por qué haces eso? No necesito, estoy desculpa Espera No te vayas, ¿qué hice? Por favor, estoy desculpa Desculpa Jack, ¿qué? ¿Qué hice? ¿Qué ha sucedido? No necesito. Dije que te fallaste sin mí. Me sentía bien de ser necesito, para volverte juntos. Aquí están todas las gaviotas que he estado rescatando, pero me faltan un montón ¿Significarán algo? A ver, primer muro I know I changed everything you got I know I said toño I didn't want to rush empe meses We're both busy And things get messy It's okay No pressure, don't No I want this This is real No puedo creer de estar con alguien más, me hace enfermo, me siento enfermo. Te amo. ¿Qué? ¿No? Ok. Te amo. Sí, te amo también. Oh, gracias a Dios. Te amo mucho. Sería perdida sin ti. Tuviste a mi vida tan rápido que estaba nerviosa. Nunca esperaba de ti. Y luego de repente... Estuvimos juntos. Eres la hermosa persona que nunca he conocido. La más inteligente, pensada y divertida. No. 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 No entiendo. ¿Por qué no te escuchas? Estoy terminada escuchándote. Es demasiado tarde. No. 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 Las botellas ya no voy a encontrar porque si ya agarré supuestamente la última, no sé si hayan las que faltan por acá y si ahí sería raro que estén como que en desorden, es la impresión que tengo. No voy a dejar que estén entre nosotros. ¡No! ¿Qué si no puedes? ¿Qué si no tienes nada que puedes hacer? ¿Qué si ha hecho todo lo que puedes? No me despego. Ya, a ver, tengo que ir para allá. Me dio un poquito de vértigo esa caída. Yo no creo que haya más para agarrar por acá, ¿no? No sé. para el otro lado toca ir por acá se podrá subir me muere sueño pero quiero seguir el juego está muy bueno no confundan sueño con aburrimiento por si acaso el sueño es que estoy yo cansado pero quiero seguir porque está muy bueno y me parece que me falta poco para acabarlo a ver te estás tratando de confundirme no sabes lo que estás hablando ¿Qué es lo que pasa con los padres? ¿Qué ha pasado con ellos? Ellos aman los demás, intentan hacerlo funcionar, él necesita mi ¿Qué es lo que esto no es amor? ¿Qué es lo que esto es algo más? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¡Es lo que pasa con él! ¡Ahora, se mueve! ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? No, desculpe, pero no tengo una opción. Estás mal. ¡Veire! 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 Está bien . Sé. ¡Veire! ¿Estás bien? Estabas me preocupando, pensaba, tal vez... ¡No hagas eso! ¡No me digas como soy chico! No, no, eso no es lo que quiero decir, yo... Nunca sabía lo que te haría. Estoy siempre caminando en huevos, tratando de poner fuego antes de empezar. No te voy a apagar esta luz. A ver qué tal se ve así. Creo que estaba muy... muy quemado mi... mi video. ¡Estás destruida! ¿Qué pasa con ti? ¿Por qué tienes que ser tan negativo todo el tiempo? ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¿Por qué no puedes... dejar cosas... ¿Qué? ¡Tienes siempre hay un problema! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡¿Por qué estás tratando de atar contra? ¡ตienes tan... ¡Tienes tan... Es tan... en este momento tengo que llevarlo aca no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no Siempre tienes que tener un problema. ¿Qué es lo de él? ¡Estas tan maldita! ¡No me hiciste nada de ti! Ahí está. Painting Black, capítulo 10. Quizás este es el último, ¿eh? Bueno, ¿estás bien? Estoy bien. Por favor, parla de preguntarme eso. No puedo detenerlo. ¿Por qué sigues me preguntando si estoy bien? Me dejé porque quiero. Bien, todos estábamos preguntando si... Fue aburrido. Todas esas personas están llenas de mierda. Están hipócritas. Están amigos. Ellos te aman. Solo... No puedo detener a hacer un pequeño discurso. No puedo detenerlo. No hay cosas más importantes. No se siente eso. Yo... ok. Te siento tan dramática. ¿Quieres ir a la cama? Sí. ¡Dale! ...eses muy independiente. No era adolescente como pensaba. Es un poco más mayor. Voy a querer robar ¡No, no, no! ¡B namely una pequeña espada! Ahí está ¿Que de lo que quería? Digo... Bueno, esto fue fácil Pero ya no hay más palomas, ya no hay más botellas, yo creo que ya fue esa mecánica por toda esta parte. ¿Por qué has estado ignorando a mí? No puedo lidiar con esto ahora mismo. I haven't heard from you in two weeks. I didn't know if you were hurt or... Well, didn't you think about how I'd feel? How scared I'd be, even for a second? No, Kate. I wasn't thinking about your feelings while I was depressed. I never think about your feelings. I'm so selfish. You could do so much better. That's what you want to say, isn't it? Wow, that is not the... You're scaring me. Listen to what you're saying. Fine. I'm a bad person. So leave. Leave me alone. I never said that. You know, I don't think that. Do you want me to just kill myself? Should I do that? That you don't have to deal with this. Oh, Jack. I've been terrified for so long. I felt so helpless. I... I don't know. I have problems. This wall, how did I lower this? I got to go. Then... This way? Yes, this way. Siempre es la misma parte De la cara Un poco raro pero Bueno pasa Tengo que saltar para que vaya más rápido A ver llegamos hasta el final Dejame sola Dejame sola Dejame sola Ya, supongo que esto está congelado Supongo que tengo que derretir a alguno de estos No, supongo que esto está congelado 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 Es la única forma No puedo hacer eso si estás en mi vida No, supongo que esto está congelado No, no, pero cortando lazos al fin y al cabo. Me siento. Pero necesitas dejarme ir. ¿Qué? No... No, podemos resolverlo. Yo... Yo puedo... Déjame de mí. Déjame de mí. ¡Está terminado! Tú hiciste todo lo que pudiste. Cuidado de ti mismo. Creo que ella tiene miedo a quedarse sola, pues. Eso es el problema. Ahí está, pues le reventó todo. Está absorbiendo los problemas de todos, la energía negativa de todos. Y ahora ya le reventó. Y ahora ella está envuelta en su propia oscuridad. Isolación. Ok, entonces voy a hacer un rápido corte. Para... Jugar esta parte independientemente. En un nuevo video. Porque... Parece que acá ya va a trabajar problemas internos. Ok, ya tenemos 24 minutos, pero... Sí, mejor lo voy a pasar a otro fragmento de video. Así que... Sí. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Ayúdena! ¡Ahúdena! 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 Gracias.